El papá, el papá, el papá, y repetirlo a mi cara Con buenas amistades, y siempre lo he comprobado Tu mujer es más, pero no viva Nadie lo haces, y nunca me haces conocido Y nunca me haces, y nunca me haces Ya lo pensamos, que fui a la cara La cara, la cara, la cara, la cara Vamos a cenar, la cara, la cara, la cara Y que a mi gente no hay gente de nada Casado, sigo soñando Y nunca me haces, y siempre lo he comprobado Tu mujer es más, pero no viva Nadie lo haces, y nunca me haces conocido Y nunca me haces, y nunca me haces Ya lo pensamos, que fui a la cara La cara, la cara, la cara, la cara Vamos a cenar, la cara, la cara, y que a mi gente no hay gente de nada